Cuando el viento traiga mi perfume y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas olvidarme aunque pasen nuevos años Cuando acabes llorando por mi viento por la ventana Cuando mires la fotografía donde te besabas Volveré, puede ser, no lo sé Cuando el sol salga al revés, este día volveré Cuando la lluvia no moje y las nubes sean de miel Cuando el sábado tenga estrés, este día volveré Cuando el sol salga al revés, este día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean de miel Cuando yo tenga un rellón y el hielo se haga cargo Entonces yo volveré Cuando el sol salga al revés, este día volveré Cuando el sol salga al revés, este día volveré Cuando la lluvia no moje y las nubes sean de miel Cuando el sábado tenga estrés, este día volveré Cuando el sol salga al revés, este día volveré Cuando el sol salga al revés, este día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un rellón y el hielo se haga cargo Entonces yo volveré Cuando el sol salga al revés, este día volveré Cuando los gatos hablen francés, cuando los perros hablen inglés Cuando el sol salga al revés, este día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un rellón y el hielo se haga cargo Entonces yo volveré La luna sea mía y las estrellas sean tres Gracias Gracias